Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Doce horas y seis minutos. A esta hora, don líder Villegas está apenas descendiendo de la aeronave que lo ha transportado de Bogotá a Barranquilla. Estará para el juego de Colombia y Perú. Por tal razón, por tal motivo, nos acompaña el politólogo Andrés Castro haciendo la segunda. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a mejorar la comunicación con don Andrés Castro, porque hoy nos hace la segunda, ya decíamos, el líder Villegas se desplaza a la ciudad de Barranquilla. Con este partido, que de luego es importante, ¿no? Este partido que es importante, determinante, diría yo. Porque si Colombia cede, y ceder es un empate, por ejemplo, ni hablar de una derrota, quedaremos bastante maltrechos. En una eliminatoria donde el cuarto y quinto lugar están muy, pero muy peleados, muy apretadas hasta la clasificación. Primero y segundo, o sea, Brasil y Argentina sobrados de calidad, no hay nada que hacer, ya están en Catar. Luego Ecuador con un puntaje importante, 23 puntos, que le dan algún respiro. Y luego viene ese grupeto de varios equipos, 5 o 6 equipos, que están en lisa por esta clasificación. Por ejemplo, Colombia-Perú está empatado a 17 puntos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Un saludo para usted. En una nueva edición de Frente a Frente. Muchas noticias, usted ya lo venía adelantando. Por supuesto, tendremos hoy fecha de eliminatoria sudamericana. También hay fecha de eliminatoria en CONCACAF, con dos técnicos colombianos. Y en medio de ese marro de partidos internacionales, pues vendrá la Liga Colombiana, la primera división en que hoy terminará la segunda fecha con tres partidos más. Pero sí, muchos números, muchas cuentas. Tendremos que estar pendientes de los partidos de hoy, aunque Colombia juegue mañana. Y todo eso, por supuesto, lo iremos desarrollando en el programa de hoy, que llega a todos ustedes gracias a Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Y pues sí, Marino, hoy arranca la fecha de eliminatorias. Tendremos partido el primero a las 4 de la tarde, Ecuador-Brasil, en Quito, para que se vayan programando 4 de la tarde, Ecuador-Brasil. Ese partido, Marino, siguiendo las cuentas, pues podría significar la clasificación de Ecuador, pero Colombia no está en ese baile. A ver... Nos toca mañana, ¿no? Hoy tenemos tres partidos. Sí, nosotros... Hoy tenemos uno a las 4, Ecuador-Brasil, en Quito. Sí. Ese partido, pues Brasil clasificado y Ecuador si gana clasifica. A las 6 tenemos Paraguay-Uruguay, que si sacamos el álgebra de Valdor necesitamos un empate en ese partido. Un ganador nos complica. Y a las 7 y 15 tenemos Chile-Argentina, y pues todas nuestras fichas tienen que ir con Argentina. Lo que va a hacer es que Argentina ya encalama a los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el técnico Escalori, pues con COVID-19 no se hace presente, no va a dirigir el equipo, ¿no? No dirige el equipo. No puede. Tampoco estará Messi, pero es Argentina. Y bueno, es una oportunidad, es una oportunidad muy buena para los chilenos, ¿no? Una oportunidad, porque pues... A ver, Argentina es un gran equipo. Pero si no está Messi, yo como que duermo más tranquilo. Además hay una altitud que para los argentinos eso es un... Una pesadilla. Es un tabú, es una pesadilla para ellos, claro. Es un tabú de la altura. De modo que puede sacarle perfectamente ventaja a eso el equipo de Chile. Y eso nos obliga más todavía a ganar. ¿Posible formación de Argentina hoy? Dele a ver. Estará Emiliano Martínez en el arco. Sí. Atrás, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En la media cancha, Rodrigo de Pol, Leandro Paredes, Giovanni Lochelzo, Pablo Dybala y adelante, Leotaro Martínez y Ángel Di María, que es el capitán del equipo. No, no es un equipazo. Y yo ayer precisamente cuando hablábamos con Pío Loca y los compañeros, yo les hablaba ¿Y Dybala qué? Dybala es un excelente jugador. Es una selección muy competitiva. No va a ser fácil para Chile. Pero le repito, el tema de la altura, hemos estado en Calama ya. Es un desierto, ¿no? Chile tiene dos desiertos. Sí. El desierto de Calama y el desierto de Atacama. Son dos desiertos que tiene Chile. Muy particular eso, ¿no? El desierto es muy particular. Porque de día la temperatura es muy alta y de noche es muy baja. Increíble, con esos calores del día y tiene uno que dormir, pues, un cobijelada. Y eso me lo marido en la altura. Claro. La altitud es importante. Te iba a preguntar, ¿qué edad tiene Otamendiola y cuántos años lleva como seleccionado Otamendiola? A ver, miramos a Otamendiola, que ya lleva tiempo. ¿Cómo se mantiene Otamendiola, además con un gran nivel, ¿no? Eso es innegable. Otamendi tiene 33 años. Fíjate, 33 años. Y ese hombre está en todas las selecciones de la Sub-17, ¿no? ¿Cuántos años lleva? Toda la vida. Sí, cuántos. Toda la vida hemos hablado. Otamendi, Otamendi, Otamendi. Y se mantiene. Y se mantiene. Yo creo que hizo todo el proceso, inclusive, con Pekerman, desde las divisiones menores. Y con el cabezón Tocari. Sí, creo que hizo parte de algunos de los equipos campeones del mundo. Con Pekerman creo que estuvo ahí, pero ya revisamos. Debió estar en todos, hermano. Mire, debutó con la selección argentina en 2009, en un amistazo contra Panamá. Ya. En la de mayores. Estuvo en Sudáfrica 2010 y en Rusia 2018. Eso. Pero si revisa las juveniles, ese hombre ha estado en todas. Creo que está como en la Sub-15, ¿no? Se ha hecho todo el proceso de selecciones. Por eso digo que debe pertenecer a la cochada de don José Pekerman, ahora con la selección de Venezuela. Una selección que está eliminada, pero que lo llevan para adelantar un proceso de cuatro o cinco años, para lo que el hombre es muy bueno. Eso es innegable. No se puede negar. Con nosotros, pues, cumplió una labor que ha sido la mejor hasta ahora a nivel de selecciones. Es un quinto lugar en un mundial. Tiene tres títulos mundiales con las juveniles y para eso lo llevan, para hacer todo un proyecto, un proceso, un trabajo de cuatro o cinco años, no sé cuánto es el, por qué tiempo es el contrato exactamente, pero para ello va a ser muy interesante. Yo creo que en esa parte se desaprovechó en Colombia. Aquí lo trajeron únicamente para trabajar con la mayor, porque ese señor, para divisiones menores y todo, y esos procesos así de largo aliento, es un hombre muy competente, un hombre muy competente. Cuando lo escoge la AFA para dirigir las selecciones juveniles, yo estaba leyendo por ahí llegaron más de cien hojas de vida, y cien hojas de vida no únicamente con el palmarés, sino acompañadas de cada hoja de vida con su proyecto de trabajo. Y estaba Grondón ahí en ese tiempo, y cuando leyó el proyecto de Peckerman quedó descrestado, y ese proyecto, hermano, le dio tres títulos mundiales juveniles, y le dejó una cochada de jugadores, hermano, que luego en la mayor han sido figuras, han sido notables, han sido notables. Entonces, yo recuerdo también, creo que de la sub-15 por ahí más o menos debió estar. ¿Qué dice el palmarés del hombre? No, también di, a ver, espérame, reviso a las menores que han encontrado, le estuve en tres mundiales, y ha estado en cuatro Copas América, incluyendo en la última que ganó Argentina, pero voy a revisar la juvenil. Sí, quiero ver la juvenil, es porque yo, de hecho, lo recuerdo hace mucho rato. Ese, a ver, ¿y quién es el otro? Uno que jugó toda la vida, hombre, también. Ya se retiró. ¿Quién será defensor? ¿El Cucho quién sería? ¿El cambiazo? Cambiazo. Ese cambiazo también lo, toda la vida lo he tenido, toda la vida lo tuve a cambiazo. En todas las selecciones argentinas, en todas las categorías. Ese cambiazo. Además, fue un jugador muy importante toda la vida para la selección, ¿no? Cambiazo. Uf. Cambiazo que alcanzó a estar en Real Madrid, ¿no? Sí, claro, no es un gran jugador. El proceso de selecciones argentinas estuvo en todas. El Cucho cambiazo, en todas estuvo. Y Otamendi me parece que también anda por ahí, en las juveniles también. ¿Lo registraste o no? No, sí, cambiazo sí. Cambiazo sí. Pero, no, estoy viendo, el que puso a debutar a Otamendi, a las mayores, fue Maradona. A Diego Maradona. Sí, pero estoy buscando a las juveniles. Maradona es la selección de mayores. Bueno, entonces, entre tanto, digamos, primer partido tenemos a las 4 de la tarde, Ecuador de local contra Brasil, ¿no? Sí, señor. Hasta ayer, en la tarde, estaban dudas y ahí entraba gente al estadio Casablanca de Quito por el virus. Estaban esperando. Igual, la gente compró la boleta, pero según el gobierno de Quito, no podían entrar al estadio. Eso estaba en duda. Y si Ecuador gana, prácticamente, no, matemáticamente está en el campeonato mundial. Yo creo, Marino, que en la práctica, Ecuador ya está. Hay que confirmarlo en los números, pero yo creo que en la práctica Ecuador se clasificó al mundial. Sí, prácticamente sí, de acuerdo con los puntajes que tenemos, podría ser. Sí, pero pues con una victoria quedan ya completamente seguros. Y entonces, ¿qué es la formación? Sí. Sí, la posibilidad de formación de Ecuador, Alexander Domínguez del Tolima, por eso es que anoche estuvo Huesta contra Deportivo Cali, porque Domínguez está en Ecuador, Romario Caicedo, Félix Torres, Piero Incapié y Pervis Estupiñán, adelante Carlos Grueso, Alan Franco, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Sería el once de Ecuador dentro de un rato. Hoy en día, hermano, tenemos la puja en este continente por el tercer lugar. Se nos metió Ecuador, lo peleamos con Uruguay mucho tiempo, lo peleamos con Uruguay durante mucho tiempo, lo peleamos con Paraguay, logramos meternos ahí, después de Argentina y Brasil ser la tercera selección más importante, creo que hoy Ecuador ocupa ese lugar, ¿oíste? Me parece, ¿no? Sí, hoy sí, y con un muy buen inicio de eliminatorias, y se ha podido mantener y se ha mantenido, ha perdido partidos, obvio, pero ahí va, y además hay que decir que la diferencia de gol Colombia lo acomodó, esos seis goles fueron mortales. Y yo no sé si fue en la eliminatoria pasada, pero los cuatro primeros partidos de la eliminatoria, creo que fue el anterior, se lo ganó consecutivamente, creo que fueron cuatro partidos que ganó consecutivamente. Ahora, lo que siempre me he preguntado es por qué se demoró tanto tiempo Ecuador en despuntar con tanto jugador bueno que ha tenido a través de la historia. Es que yo no me olvido que hace muchísimos años había un delantero de apellido Spencer. Claro, Alberto Spencer. Alberto Spencer, y Spencer fue un figurón en Uruguay, creo que en Peñarol. En Peñarol. Sí, en Peñarol. Es uno de los históricos de Peñarol de Montevideo. Alberto Spencer, ecuatoriano. O sea que ellos siempre tuvieron grandes jugadores. Ahora se demoró en despegar ese proceso. Y hay que decirlo, ¿no? Eso despega con los colombianos, con Pacho Maturana. Con Maturana. Con el Borillo Gómez. Rueda también estuvo ahí, ¿no? Sí, y fíjese, Marino, que yo creo que son varias cosas. Primero, uno se preguntaba siempre por qué un equipo con Alberto Spencer, por ejemplo, no clasificó el Mundial y nunca peleaba. Es que Ecuador, ni en clubes, ni en selecciones, tenía mayor trascendencia. Claro. Y lo segundo, que lo hizo en su parte maturana, es que Ecuador siempre jugaba en Guayaquil de local y trasladó a la selección a Quito. Dijo, no señor, vamos a jugar en la altura. Y jugaron en la altura y les funcionó. Fíjate, pues. Acá en Colombia, Pacho, le funcionó en Barranquilla. No en Bogotá. Claro, con el calor. Sí, no en Bogotá. Y en Ecuador, en lugar de ser Guayaquil la plaza, que es una equivalente a Barranquilla, le dio resultado en Quito. Es que en ese estadio Atahualpa de Quito, ahí en Quito hay tres, cuatro, cinco equipos, no sé cuántos hay exactamente. Pero yo recuerdo que el fútbol comenzaba, el fútbol profesional, la liga, con un partido diez de la mañana. Luego había otro partido a las doce del día. Luego había otro a las dos de la tarde y creo que otro a las cuatro. Jugaban como tres partidos el mismo día de liga. No sé cuántos equipos tenga Quito. No. Hermano, ¿vos sabés lo que era jugar a las diez de la mañana ahí? No. Con esa canícula, con ese sol y con ese ahogo. No. Exacto, exacto. Además que es un sol muy particular, ¿no? Es como tener un clavo al rojo vivo en la corona. Y ahogándose a la vez. Lo que le llamamos la corona en la cabeza. Y es el estadio Atahualpa que tiene una combinación en sus afueras, no sé hoy por hoy, hace rato no voy, pero de una mezcla de dolor entre berrinche y fritanga. Se mantiene. Sí, hace rato no voy. Pero te digo, los alrededores ya del Batán, creo que llama el Batán el sector, del estadio Atahualpa de Quito, el Batán, que es un barrio muy bonito, inclusive altico, desde esas cajas ya del Batán creo que se alcanza a ver la cancha. Pero esos alrededores del estadio Atahualpa era terrible, esa mezcla de ese olor a berrinche, a orina con fritanga, tenaz, tenaz, tenaz. Y bueno, esos partidos comenzaban como las 10 de la mañana, de 10 de la mañana el primer partido, de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Hermano, y te quiero decir, con ese sol eso al mediodía era terrible. Por eso ya han metido partido inclusive a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo de un partido de Colombia, un Colombia-Ecuador de las eliminatorias, creo que fue a Francia, que Colombia ganó 1-0 con Gol Díaz Prilla, el partido fue a las 2 del día, en pleno sol. Sí, es un sol, pero la cosa más impresionante es sol con frío, muy particular eso, es cuando el cachete se te pone colorado. Sol con frío, viejo. Si te pones una chaqueta te da calor y si te la quitas te da frío. ¿Cómo tan berraca eso? Sí, sí, sí. Hay que recordar, Marino, que dos cosas, primero que Quito está de unos 200 o 300 metros más alto que Bogotá. Es decir, aquí se ve algo similar, ese sol de mediodía, fortísimo, pero en Quito es mucho más fuerte, porque está más alto. Y lo segundo, usualmente cuando Ecuador juega en Quito, pues jugaban en la Atahualpa, que es una cancha seca, una cancha dura, que tras el hecho complica todo, ¿no? Y Alfaro y la federación que llegaron a dar acuerdo que no iban a jugar en la Atahualpa, sino que iban a jugar en el estadio Casablanca de la Liga de Quito, que es una cancha más rápida, que es una cancha más veloz, que se humedece más, e igual sigue siendo Quito, ¿no? Pero claro, la cancha es distinta para la manera que juega Ecuador. Ahora, esto se apunta de memoria, a ver si me lo confirmas. Pero yo estaba muy pequeño, mi pequeño es 8, 10, 11, 12 años, y por ese entonces en Bogotá como que se jugaba a las 12 del día. Creo que se jugaba a las 12 del día. Por aquel entonces relataba Carlos Arturo Rueda C, y hablaba del destartalado estadio Nemesio Camacho el Campín, él le decía el destartalado estadio de Nemesio Camacho. Entonces en esa época me parece que el fútbol fue a las 12 del día, si no me engaño. Incluso antes, Marino, porque hay registros de los partidos cuando Millonarios y Santa Fe jugaban de local en el estadio de la Universidad Nacional, partidos a las 11 de la mañana, y a las 10 de la mañana. Correcto. Y en Ecuador, ¿ve los partidos de liga local? Los meten al mediodía y vienen a Atahualpa de Quito. No es tenaz, tenaz, tenaz. Claro, y además, Marino, no es coincidencia que Bolivia en La Paz juegue a las 3 de la tarde siempre. Es decir, yo recuerdo partidos eliminatorios de Bolivia en la noche. Sí, pero me ha llamado la atención que Ecuador demorara tanto tiempo en despegar, tanto a nivel de clubes como de selección. Bueno, también ha despegado en ciclismo también, ¿no? Mirá lo de Carapace. Ah, tú también. No, han despegado de muchas cosas. Al final de cuentas, yo creo que somos razas muy parecidas, ¿no? Sí, total. No olvidemos que esto era la Gran Colombia, y la componíamos entre Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Cierto? Sí, total. Luego ya viene la independencia de cada país. Pero esto fue una sola gallada. Y en el tiempo pegaron primero que nosotros. Porque fíjese, Marino. Sí. Porque fíjese, Marino, que hablando de esas similitudes en clubes, el primer club ecuatoriano que logra algo importante del continente es Barcelona, que juega, si mi memoria no me falla, la final de la Libertadores del 79, puede ser. O sea, después del Deportivo Cali, la siguiente final fue de Barcelona. Y luego nos toca saltar hasta el 98, que ese mismo Barcelona juega la final de la Libertadores y la pierde con Vasco da Gama. Y después llega la Liga de Quito, que ya ganó todo. Ganó Sudamericana, ganó Libertadores, fue a Japón. Pero sí, digamos que en clubes y en selecciones es muy tardío. Y en ciclismo, aunque hay una tradición ciclística en Ecuador de hace décadas, hasta ahora vemos nombres como obviamente el de Carapaz, campeón olímpico y campeón en Europa. Pero efectivamente, es decir, uno mira el país y hay llano, costa y selva. Somos muy parecidos. Ahora, tiene esa región que es muy cerca de la frontera colombiana, que es Esmeraldas. Ese morocho. Ese morocho de esa zona de Esmeraldas es muy parecido al Tumaqueño, en características. Sí. Inclusive, pues, yo recuerdo que hubo jugadores que aparecían como nacidos en Tumaco hace años y mucha gente decía que eran ecuatorianos, que eran de Esmeraldas. Ahí les arreglaban los documentos y aparecían como colombianos. Pero jugadores de esa contextura física, de esa potencia, de esa fibra tan rápida, porque la raza negra sabemos perfectamente que tiene una fibra mucho más rápida que la de los blancos. Y eso combinado con la potencia, olvídate. Entonces, no sé cuál sería la razón, ¿no?, para que se demoraran tanto en despegar, pero hoy por hoy yo lo reconozco. Creo que ocupa el tercer lugar en el concierto sulamericano. Ocupe el tercer lugar Ecuador. Y mientras tanto Brasil, Brasil sin Neymar, Neymar está lesionado, tendría a Alisson, Emerson, Eder Militao, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Fred, Coutinho, Vinicio Junior, Rafinha y Mateos Cuña. Sería el posible once de Brasil. Bueno, las dos potencias están sin la figura, ¿no? Argentina sin Messi, Brasil sin Neymar. Y también, hermano, como están calificados, están calificados. Sí, no está sin problema. Si no estuviera clasificada Argentina, seguramente con COVID-19, con lo que fuera, allá estaba el técnico. Seguramente. Sí, y además si estuvieran apurados Marino, no se bajaban meter Calama. No jugaban en Calama, jugaban en Santiago. Sí, claro. Claro. El partido es bueno de todas maneras. El partido de Ecuador-Brasil es muy bueno, muy interesante. Juegan a las cuatro de la tarde, el partido lo televisan, ¿no? Lo veremos. Sí, se lo lo pasa a Caracol. Vamos a ver el partido, vale la pena. Pues no pensando en una caída de Ecuador, o que vamos a alcanzar Ecuador en puntaje. No, sino simplemente porque es un buen partido. Es un buen partido. La selección de Ecuador juega muy bien. Eso no lo discuto con nadie. Juega muy bien al fútbol. Y es un equipo que tiene un gran poder de ataque, ¿no? Tiene mucho poder de ataque. Uf. Ellos han tenido tradicionalmente... Y es un equipo muy físico. Ellos han tenido tradicionalmente buenos delanteros. A ver, ¿me acuerdo de un Lupo Quiñones, tal vez? Sí, güey, pero hace años. 30, 35 años. Bueno, te digo, te estoy hablando de Alberto Spencer, te habló de un Lupo Quiñones. Hubo uno que falleció, hombre, que utilizaba una máscara. ¿Cómo llamaba? Ay, no me acuerdo si que murió. No hace mucho. Un 9 que tuvieron ellos muy potente. Hace unos 10 años habrá fallecido. Inclusive celebraba el gol poniéndose una máscara en aquel entonces. No han tenido buenos jugadores. Ay. ¿El proceso? Creo que es... Cristian Benítez. Cristian Benítez, ¿no? Sí. Sí, Cristian Benítez. Se demoraron en despegar, pero han despegado muy bien. Sí. Yo recuerdo que aquí vino el Team Delgado, por ejemplo. Estuve en el Medellín. Claro. Ellos intentaron mucho con técnicos y con labos. Eso no les dio resultado. Sí. La realidad es que eso despega. Estuvo que tú es Andráscovich. Eso. Ellos despegan a raíz de la llegada de Pacho Maturana. Y luego lo del Borillo Gómez fue importante. Y Reinaldo Rueda. Hemos aportado. Hemos aportado al fútbol de ese país. Con jugadores de una característica muy particular. Jugadores muy potentes, sobre todo eso. Muy potentes, ¿no? Y con una certeza en la definición. El partido es interesante. Partido Ecuador-Brasil. Y hoy en día yo creo que más de una selección cualquiera que sea, piensa en esos partidos de Quito. Piensa en esos partidos. Porque no es únicamente el tema de la altura, ni el sol aquel, ni nada. También el fútbol, hermano. Vos a la altura o al calor tenés que meterle fútbol también. Entonces, tener fútbol, ese complemento es ideal. Cuando hemos tenido nosotros grandes selecciones, hermano, ahí el calor de Barranquilla y el espíritu del Negro Perea y el ambiente y la guacherna y todas esas cosas, eso contribuye. Pero hay que tener fútbol primero que todo. Sin fútbol no hay altura ni nada que sirva. No, total, mire, Colombia lo ha intentado en ese eliminatorio a las cuatro, a las seis, a las ocho, en Barranquilla, con sol, con lluvia. No sirve porque no se juega bien. Claro, si no se juega bien, no hay caso. Hay que jugar bien. Bueno, entonces, si Ecuador gana hoy, digamos, si gana, ya está clasificado, ¿no? Sí, matemáticamente estaría dentro porque te llegaría a 26 puntos. Y quedaría nueve puntos por jugar y le seguiría Colombia. Y con 26 le daría para repechaje mínimo, ¿no? Con 26. Digamos que perdiera el resto. Sí, llegaría con 26. Suponiendo que pierde los otros tres y Colombia gana y Perú gana, pues yo creo que hay un poder mínimo repechaje. Sí. Sí. Es una buena oportunidad para ellos que yo pienso que aquí, aquí, hermano, no hay nada que hacer. Entre más rápido la seguridad y la clasificación, mejor todavía. Entonces hoy apuntarán a ganar. No, claro. Hoy deben apuntar a ganar, claro. Para salir rápido este paseo. Y quedamos en esa puja por el cuarto y el quinto. Mira, yo creo que en la circunstancia en que está Colombia, creo que lo comentaba ayer o antier, no hay que mirar para los lados. Que si Chile no sé qué, que si Paraguay no sé cuántas. No, ganemos nosotros. Si nosotros ganamos no tenemos que mirar para los lados, hermano. Seguimos mirando para el frente. Porque ganando nosotros nos mantenemos. Así ganen los demás. Nos mantenemos en el cuarto lugar que tenemos en este momento. Así de sencillo. Entonces, en este caso no mires para los lados, hermano. Mira lo tuyo primero que todo. Hay que ganarle a Perú. Hay que ganarle a Perú. Creo que eso no tiene discusión, pues. Sí, Colombia tiene la ventaja de tener más puntos que la mayoría y superar a Perú en diferencia de gol. Es decir, medio cero le va a basar a Colombia para llegar a la siguiente fecha dentro de los cuatro. Vamos a la pausa y continuamos porque anoche, segunda derrota del Deportivo Cali y en Palma Seca. Ya regresamos. Estamos frente a frente. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tito limpiar lo que quieras, tomar café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. Vuela, que vuela, que me lamento. Vento, vento. Tomemos café, tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café, águila roja. Águila roja. Águila roja. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Permítame, Andrés, porque tenemos en línea el médico de San Augusto a Arias para ventilar dos aspectos importantes. Primero, que sí habrá concurrencia, habrá público para el compromiso de hoy entre Ecuador y Brasil. Y segundo, el tema de los rayos solares y de ese clavo caliente en la cabeza. Médico, gracias por el aporte. ¿Cómo me le va? Gracias, Marino. Buenas tardes. Saludo al politólogo también. Dos cositas. El presidente de la República Ecuatoriana pidió una autorización para el ingreso del 60% del aforo. El ministerio le autorizó el 50%, habló del de salud, y ese será el aforo que tendrá. Y en cuanto al ejemplo suyo, que es totalmente válido, esa sensación que hemos experimentado en Quito a las 12 del día, con un clavo caliente se explica, porque al estar en el centro del mundo, los rayos solares inciden perpendicularmente como en ninguna otra zona de la Tierra. Entonces no pasa esa sensación por la altura, sino por la forma como el rayo solar incide sobre el oxipusio, en este caso que sería el centro de la cabeza, el centro del planeta humano. Es por eso esa sensación, Marino. Gracias y un saludo. A usted muy amable médico. Hay una explicación ahí, fíjate pues. Cuando digo yo que es como un clavo al rojo, un clavo caliente, ahí en la corona pues obedece a la forma como caen los rayos solares por estar en el centro del mundo. El centro del mundo de un monumento donde quien haya ido a Quito guarda esa foto. Pues esa foto la tiene todo el mundo que haya ido a Quito. Y si llegas a Quito, la primera pregunta es, ¿cómo llegas al centro del mundo para la foto? Si usted no se toma la foto, no fui. Si usted no se toma la foto del centro del mundo, no fue a Quito. Y en una foto, si tú vas a Río de Janeiro, el corcovado tiene que estar ahí en la foto, si no, pues no te creen que estuviste allá. Sí. Y unos tan de malas que va y está nublado. Claro, sí, 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 sí. Es cierto, ¿y el obelisco en Buenos Aires? Sí, claro. ¿En Bogotá a dónde sería la foto pues de un extranjero? Monserrate. Monserrate, ¿no? Monserrate. Sí, Monserrate. ¿Y en Cali? Pues la sección de Alcázar ya no porque no me lo bajaron de ahí. ¿Sería qué, la ermita? Tal vez. Sí, la ermita del centro ahí en la avenida Colombia. ¿El gato de Tejada o San Antonio? Bueno, sí, los gatos. Los gatos y por la avenida, sí. Sí, usted conoce todo, ¿no, la politóloga? Sí, Cali, Cali ya la tengo en la cabeza. ¿Y pero cuánto es el que no viene? Uy, hace unos cuatro años, más o menos. Fíjate, por ejemplo, que hay algo muy particular. Después con el tiempo fue. Pero pasaron muchos años de la vida de Ciro Díaz Urrego, nuestro colega ya fallecido, Ciro Díaz. Sí. Después con el paso del tiempo fue a Nueva York. Pero antes de ir, era impresionante. Es decir, Ciro fue un obsesionado por Nueva York. Sin haber ido, hermano, conocía todo Nueva York, pero de una manera increíble, los nombres de las calles, la ubicación de todos los lugares. Siempre fue un estudioso de Nueva York. Fue un enfermo por eso. Yo había ido tres, cuatro, cinco veces a Nueva York y él no había ido. Y una vez conversando me descrestó. Impresionante, hermano. Impresionante. Era un estudioso de Nueva York. Después de la vida le dio la oportunidad de visitarlo. Pero antes de eso, tenía la fotografía de Nueva York en la frente, pues. No, claro, no. Y cómo se tiene, se obsesiona. Así no vaya o no conoce. Y detalles como, me imagino que todavía por la quinta pasa el T31 del mío, supongo. Sí, señor, ahí está. No, usted. Se va bueno, bien. No sirve todavía. Sí, claro. Además, te quiero decir, tú eres bogotano, ¿no? Pero conoces a Bogotá. Conoces a Bogotá de una manera impresionante. Primero me habrá dicho Marisol, porque Marisol cuando viajaba a Bogotá a las transmisiones de Señal Colombia como que tú eras el guía. Como que eras el guía. Sí. Y después yo cuando he escrito mis novelas y toda la parte literaria, cuando tengo que hablar de Bogotá, llamo siempre politólogo para que me oriente sobre direcciones, sectores y demás. Usted lo sabe perfectamente. Sí, sí, sí. Sí participamos varias veces. Bueno, señor. Entonces, ahí tiene usted la explicación del clavo caliente en la cabeza, maestro. Ahí lo tiene usted, el clavo caliente. No. Caen los rayos de manera perpendicular por estar en el centro del mundo. Sí, impresionante. Yo no acuerdo, partió lloviendo. Bueno, partió lloviendo, obviamente sí, pero eliminatorias no muchos en Quito. Además, una ciudad con una parte que podemos llamar la parte histórica muy linda, ¿no? Muy bonita la parte colonial que se conserva todavía en algunos lugares. Es una ciudad muy bonita. Y te quiero decir, Ecuador, un buen vividero, ¿eh? Yo tengo amigos que se quedaron allá. El fallecido Fabio, rastré poco a mí. Fabio se quedó a vivir en Ecuador, en Quito. Yo cada que iba a Quito me recibía a Fabio y me hacía unos tours, la cosa más impresionante. Es una ciudad muy querida y muy amañadora, ¿no? Muy amañadora. Y hoy por hoy, hermano, con un desarrollo vial, la cosa más tenaz, las autopistas que tiene Ecuador es una cosa impresionante, ¿no? Y hace poco inauguraron el metro en Quito, además. Metro que se hizo en tiempo récord. Se hizo muy rápido. ¿Cómo te parece, no? Y miramos... Y acá que no tenemos ni centímetro, pues. Y miramos por encima del hombro los ecuatorianos. Y en Bogotá llevamos como 228 estudios del metro. La plata que se ha invertido en estudios. Ni un centímetro han hecho. Qué horror. Y Cali también, pero pues esta mañana fue que leí un trino por ahí y era interesante a un hombre de manera que lo pudiera encontrar. Qué buena definición esta. Que este es uno de los pocos países que no tiene ferrocarril. Pero alguien contemplaba... Es cierto. Alguien contemplaba la razón por la cual no tenemos ferrocarril. No, es difícil encontrarlo ahora. No me acuerdo quién lo puso. En todo caso, dice que aquí acabamos el ferrocarril para, para, para... para no afectar a los camioneros. Por eso acabamos el ferrocarril. Luego, y es una lista de lo que hemos acabado para no afectar a tal. ¿Sí? Entonces, hemos acabado con muchas empresas para fomentar la importación. Son cinco o seis ítems bien interesantes. Entre ellos, el ferrocarril que lo acabamos para favorecer a los camioneros. Y los camioneros hacen dos o tres paros al año. Imagines. Y fíjense cómo es la vida. De los dos ferrocarriles que todavía funcionan en Colombia con frecuencia, los dos son de carga. Uno es el del Cerrejón, que lleva el carbón de la mina a los puertos, que es un ferrocarril largo, muy contaminante además. Y el otro es el ferrocarril que va de Bogotá hasta Belencito, en Boyacá, pasando por Sogamoso, que es el de Acerías Paz del Río. Que uno lo ve por la autopista norte, aquí en Bogotá, yendo dos o tres días a la semana llevando pues carga. Y son de carga. Es decir, ahí podrían estar camiones llevando carbono, llevando acero, pero están los trenes. Que son creo que los únicos dos que funcionan todavía con frecuencia. Ahora yo te digo, montar en esos trenes de alta velocidad en Europa, eso es un una bacalería. Ah, no. Otra cosa. Otra cosa. Qué chévere eso. Qué chévere esos trenes en Europa, hermano. Cierto, con vagones de lujo, alta velocidad. Ah, eso es algo sensacional. Aquí no. Que acabamos con el bendito ferrocarril. Ahora aquí está hablando del tren de cercanía. Pues Marino, si uno se alegra, si uno cuando va a Medellín se alegra por montarse uno que es pequeño, que es de los más básicos, que es el metro de Medellín. Es decir, mi teoría es que si usted va a Medellín en hora pico y ve a alguien feliz es bogotano. Fijo, va de paseo. Sí. ¿Vieron alguna oportunidad? Una sola vez he utilizado el metro de Medellín. Creo que íbamos para Alpujarra, allá más la zona donde está la gobernación, ¿no? Sí. Sí, en el centro, ahí en Alpujarra. Sí. Y había un problema, había un problema de transporte en ese momento y nos tocó irnos con Javier Gutiérrez en el metro hasta Alpujarra. Ah, una bacanería. Sí. Una bacanería. Y eso que no, si no 50 centímetros. No es el metro completo, son 50 centímetros. Pero una bacanería. Es pequeño. No, un paseo por el Parque Cisneros ahí en Medellín, la Avenida San Juan, que es el centro de Medellín, es muy bonito en el metro. Bueno, señor, le decía, segunda derrota del Deportivo Cali. Antes, siete mil quinientos cincuenta y dos aficionados. Ese fue el registro oficial de Taquilla que hizo el Deportivo Cali, siete mil quinientos cincuenta y dos aficionados. Cayó uno por cero frente al Deportes Tolima con un gol de tiempo complementario de Ibargüen, gol de cabeza luego de un tiro de esquina. Problema defensivo del Deportivo Cali con la pelota quieta, porque también aconteció en el partido anterior. Otra vez. Y, 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 una nómina no estable, diría yo, ¿no? Con una cantidad de jugadores jóvenes y una formación que no tiene nada que ver con la formación que ganó el título. A la gente le dice a uno que son disculpas chimbas, la gente resume eso así. Ese es el análisis profundo de mucha gente. Son disculpas chimbas. No, no son disculpas chimbas. Aunque anoche tenía una muy buena actuación en Acevedo, era un partido de tres goles. Impresionante. Era un partido a favor del Tolima de tres goles, por lo menos. Si Acevedo es un señor arquero, ¿ah? Un señor arquero. Fíjese, 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 que sin jugar mucho, Acevedo, Acevedo, yo recuerdo que debutó en un partido con millonarios, un repechaje por Sudamericana hace dos años, año y medio. Tuvo un partidazo impresionante, le sacó todo a millonarios. Creo que jugó un par de partidos más y el de anoche. Y es decir, sin tener ritmo y competencias, sin ser titular porque el titular es de amores, pero lo de Acevedo es impresionante, es un muy buen arquero. Sí, a mí sí me parece que si en Deportivo Cali no va a tener oportunidad porque está de amores y si se va de amores van a traer otro, a ese chico le den la oportunidad de irse a otro equipo en Colombia. Y lo digo por qué. Y lo digo por qué. Míralo de chunga. Estamos hablando de chunga y hasta convocado a selección por el hecho de haberse ido de junior. En junior era el suplente No, no había suplente. Era el suplente eterno. Debiera. Sí, ¿sabés que otro cosa? Hermano, se fue y ha trascendido. Se fue cuanto hace un año o año y medio. Se fue y en ese tiempo ha trascendido tanto como para ser llamado a selección Colombia, hermano. Entonces yo pienso que si Acevedo no le van a dar la oportunidad de ese titular en Deportivo Cali que lo faciliten a otro equipo porque ese muchacho tiene que despegar, hermano. Un jugador tiene una condición excepcional. Sí, o le pasa lo de Chunga que se va y brilla o le pasa lo de Calixto Chiquillo que toda la vida fue suplente en junior de José María Paso y ahí se quedó. No, no, seguro. Pero es que hermano, un arquero que no tiene ritmo de competencia ah, bueno, entrena todos los días pero juega cada cuánto y cuando lo ponen sale de figura, viejo. Entonces con él debe pasar algo, pues. Entonces si no va a tener la oportunidad de Deportivo Cali qué bueno sería que lo facilitaran a otro equipo, hermano. Por ahí le pasa lo de Chunga porque ese muchacho tiene una gran condición, excelente condición y anoche Deportivo Cali no pierde por un guarimo más alto por la presencia de Acevedo. Después una defensa hermano con Franco, Moreno, Marsiglia y Velasco. ¿No? Bueno, ahí llegó ya el relevo de Menose digo el relevo de Menose pero no juega todavía que es Burdizo Guillermo Burdizo el hermano de Nicolás que tenemos muy buenas referencias a ver, te digo la mejor referencia que tengo es de de del periodista argentino de Jorge Barraza Jorge Barraza lo referenció muy bien o sea que ese jugador debe irle bien en Deportivo Cali y Marsiglia es una gran segunda para cualquier central eso no se puede negar después en la media cancha hermano se le fueron dos jugadores importantísimos yo no sé por qué la gente hermano no se detiene en eso se fue el alma el alma de esa volante del Cali estaba constituida por Colorado y Valencia ¿cierto? y después viejo estamos hablando de que no está el goleador no está apreciado bueno Rodríguez está ahí no está John Vásquez ¿me entiendes? ha llegado un chileno Leighton que hay que verlo todavía ayer me mostró que sabe con la pelota ¿debutó anoche? sí jugó un rato pero se le vieron condiciones entonces un equipo hermano que hay que rearmarlo no es tan simple esto pero este equipo no tiene nada que ver con el equipo del título ah la gente dice disculpa chimbas quédense con ese concepto no hay problema ni ustedes van a compartir mi criterio y yo mucho menos el de ustedes de decir que es que es una disculpa chimba no en el fútbol hermano hay una base hay unos titulares y hay una columna vertebral que si tú hermano la mueves te va a costar y yo siento que al Deportivo Cali le cuesta Deportivo Cali en este momento no es un equipo profundo ofensivamente no es un equipo profundo y defensivamente tiene muchos inconvenientes ese 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 costado derecho hoy estuvieron Franco y Gutiérrez si todo lo que se habló de Juan Camilo Angulo hoy lo están extrañando bien ahora no es que el Cali se acabe porque se fue Juan Camilo Angulo no es que el Cali se acabe por eso pero hay que terminar de formar ese par de jugadores y eso se va a tomar un tiempo se va a tomar un tiempo se lo va a tomar y hay que hermano organizar esa primera línea hoy por hoy tan importante en el fútbol con Robles y Valanta o no sé si van a utilizar a cabezas o a quien va a utilizar el técnico más adelante pero es decir de media cancha para atrás el Deportivo Cali está muy desajustado y de media cancha para arriba no goza de una gran profundidad el equipo no goza de una gran profundidad ahora si tú vas a depender de Mulato que es un buen jugador si vas a depender yo no sé de Mina es muy complicado muy complicado entonces hay que esperar tener equipo completico hermano y otra vez moldeado a la idea del técnico para poderlo juzgar además apenas mandó fechas hombre esto no es como comienza sino como termina ahora que bueno empezar ganando claro entre otras Nacional levantó cabeza anoche le clavó tres al Junior le clavó tres al Junior y dos cosas Marino la pregunta es sobre el Cali por el primer momento después seguir con Nacional es bueno llegó el reemplazo de Menoce y es burdizo y es bien y Angulo será el técnico de haberse dado a jugar con Franco bueno ahí llegó el Dair Gutiérrez vamos a ver qué pasa pero Cali tiene muchas falencias es decir comparativamente con el equipo que salió campeón pues que la referencia es de hace un mes total la referencia es de hace un mes y se fueron piezas vitales claro yo en el arco no tengo problemas yo pues no extraño a de Amores teniendo a teniendo a Acevedo aunque el titular es de Amores pero en la zona defensiva hay un despiporri ahí no están los dos laterales titulares del Cali no está Andrade no está Juan Camilo Angulo se fueron y luego una zona tan importante como esa primera línea de volante no está Valencia ni Colorado y eso tiene que sentir cualquier equipo pues cualquier equipo lo siente disculpa chimba dice la gente bueno quédense con ese concepto quédense con eso no hay problema yo por eso no voy a pelear por conceptos en fútbol pues de opinión y puede opinar todo el mundo pero para mí es un equipo que en este momento está muy lastimado en su nómina muy lastimado en su nómina es jugadores con buena condición pero todavía imberbes viejo imberbes sí y lo segundo Marino Nacional Nacional el resultado es mentiroso el partido fue muy variante terminó 3-1 a favor de Nacional ante Junior pero si no es por bien termina 5-0 Nacional le pasó por encima 70 minutos a Junior muy mal Junior una defensa totalmente nueva desacomodada hizo falta inestrosa hizo no jugó cariaco se notó y Nacional muy bien mucho más que contra Cortulua en la fecha anterior llegó un momento que se relajó y ahí aprovechó Junior y descontó y puso el 2-1 pero no Nacional dominó el partido casi que a placer muy bien Jarlan Barrera muy bien ese muchacho Mantilla figura Mantilla otra vez el problema es que tiene que perder el puesto con Andrade eso va a ser muy duro esa lucha Nacional pero Nacional digamos que anoche más allá de ese momento el relajamiento jugó muy bien y poder goleado a Junior Junior sí desconocido por aquí me dice Mauricio Urbano pero al Tolima se le fueron y llegaron jugadores también y están jugando bien cuando el técnico es de los afectos la crítica no es tan severa mire lo de Tolima no es de 3 meses ¿cuánto lleva Dudamel en Deportivo Cali? no sé ¿5 meses? ¿4? yo no sé si 3 meses pero no es de 3 meses el del Tolima el del Tolima es de años y Torres lleva ya un tiempo largo en Deportes Tolima aparte de ello conserva toda su estructura ahí está Orozco ahí está Ríos ¿me entiendes? hasta poquera jugadores importantes mantienen su estructura básica mantienen su estructura básica y la imagen del Tolima ayer para mí muy buena y eso que no ha despegado todavía totalmente el equipo venimos de unas vacaciones de diciembre pero yo no puedo comparar a Tolima con Deportivo Cali no lo comparo ¿por qué? es un trabajo mucho más largo hermano ¿cuánto lleva Torres en ese equipo? ¿cierto? aparte que lleva más de un año ¿ah? lleva más de un año ya fue campeón jugó Sudamericana ya jugó 12 meses exacto y conserva su estructura claro que se fueron jugadores pero llegaron otros y los va a ajustar y no hay problema pero es que yo no veo aquí la base del Deportivo Cali porque yo digo Franco, Moreno, Marsiglia, Velasco Robles, Balanta, Mina, Mosquera Teo, Rodríguez y luego miro a Luna, a Leiton, a Mulato yo no veo la base del equipo que fue campeón no la veo y esto pues no es tan simple no es tan simple no es tan simple por ejemplo Millonarios Millonarios mantiene su estructura y su base también ah se fue el goleador de acuerdo pero mantiene la estructura y la base ¿o no? si no y fíjese Marino que con lo del Tolima hay que recordar que la mitad a mitad del semestre pasado se le fue una de las grandes figuras que era Montero claro y aún así el equipo no se trastocó porque el trabajo siguió y fue subcampeón llegó a la final no y tiene un arquero que le ha respondido es como mira si hoy se fuera de Amores del Cali yo no me lamentaría si fuera Graterol de América tampoco lo lamentaría porque hay un buen suplente y como si fuera poco trajeron al arquero de la selección de Ecuador imagínese ¿me entiendes? con la respuesta que ha tenido Cuesta y sin embargo trajeron al arquero de Ecuador entonces ahí no hay problema y después la estructura del equipo hermano me parece muy interesante que se mantenga sido total fundamental claro porque claro una cosa es tener una casa y cambiar la puerta y otra cosa es tener una puerta y cambiar la casa sí, claro y lo de Nacional pues es un equipo que tiene que caminar o caminar viejo y no hay nada que hacer el equipo ya no mira muy completa ahí camina o camina pero estaba mirando aquí la formación de qué es esto a ver qué equipo es este ah no, este es el de el de Pereira que tengo esta noche ese partido pero estaba observando por aquí mucho la noche ¿no? a ver mira la nomina el Tolima aquí la tengo a ver tengo a Cuesta en la portería Cuesta Larco está Juan Camilo está Quiñones está Moya está Hernández está Ríos le sumaron a Rovira imagínate vos se mantiene Siorosco Ibargüen sumaron a Rangel mantiene su estructura y la complementó con algunos jugadores y eso que falta trabajo todavía y sincronizar todas algunas piezas pero pues de todas formas para el Deportivo Karen no es bueno perder dos partidos consecutivamente tiene la próxima salida con el Medellín dura complicada el partido partido que duro bueno segundo partido de la eliminatoria hoy después de Ecuador Brasil politólogo tenemos a las cuatro a las seis de la tarde hora de Colombia Paraguay Uruguay la primera gran novedad Marino de ese partido es que no va a ser en el Defensores del Chaco va a ser en el Estadio de Cerro Porteño del Pablo Rojas en la olla ¿cómo me dices? que la primera la primera novedad de ese Paraguay Uruguay Marino es que el partido no va a ser en el Defensores del Chaco como siempre sino va a ser en el Estadio de Cerro Porteño en la olla claro que el Estadio tuvo una remodelación ¿no? el Estadio perfecto es un Estadio muy bonito ese Estadio fue refaccionado y está muy bonito pero Paraguay tiene sus propios intereses también no no ahí sí tenemos cuenta nosotros pensando en ganar mañana pero tenemos que esperar un empate ahí entre Uruguay y Paraguay claro sí porque Uruguay tiene 16 puntos uno menos que Colombia y Paraguay tiene 13 cuatro menos que Colombia entonces sí hay un empate ahí y se caería de perlas un empate entre los dos sí pero cae de perlas y ganamos no pues claro todos nos estamos haciendo cuentas es ganando mañana si no pues no hay cuentas la primera cuenta es esa primera cuenta esa que gane Colombia esa es la primera cuenta ¿se ha filtrado algo sobre la nómina de Colombia o no? pues hay una que se supone que trabajó ayer se supone porque no dejan entrar a la prensa a la práctica pero el chisme dice que iría Gospina Larco Daniel Muñoz Jerry Mina Davidson Sánchez y Tecillo o Mojica esa puede ser la duda puede decir Tecillo o Mojica yo pensaría que iría a Mojica en la mitad de la cancha Barrios con Uribe Juan Guillermo Cuadrado James Rodríguez Díaz y Falcao ese podría ser el once de Colombia mañana si yo pienso que el técnico jugará con Falcao jugará con Falcao si yo creo que va a titular tenemos rueda de prensa hoy a la una de la tarde ¿no? estaremos con la rueda de prensa estará el técnico rueda pues rueda de prensa que donde no se dice mucho no partido difícil partido complicado rival duro partido difícil rival duro etcétera etcétera tampoco se pregunta mucho además eso sí no faltará que el que por protocolo pregunte por la formación y rueda a decir la tengo pero no te la voy a dar y ya sí claro pero por experiencia sabe uno que va a mantener un equipo base que ya tienen Colombia tiene un equipo tipo sí me parece que días y cuadrados son dos jugadores fijos y yo no pienso yo no pienso en cuadrado como lateral nunca para la selección Colombia pero de cuadrado muy particular ¿no? el éxito de él en la Juve es jugar como lateral y el éxito de cuadrado en Colombia es jugar como extremo muy particular eso y aquí a la gente hermano le habla de cuadrado como lateral y la gente se estremece siendo que su gran figuración en el fútbol de Italia es de lateral pero bueno esa vida le tocó al hombre entonces para mí días y cuadrado están fijos sobre extremos ospiran y hablar entonces entonces deben ser esos Mina y Davidson después tengo la duda sobre zona derecha si Muñoz o Medina a mí me da igual cualquiera de los dos y Mujica si lo defiendo a muerte sobre ese costado izquierdo porque es que tiene una gran ventaja como lateral como lateral tiene cabeza después creo que hay un dueño del puesto en la mitad que es Villa ¿no? perdón digo Barrios Barrios perdón me metió Villa ¿qué tal? está Barrios que es un fijo que es un fijo Barrios y ahí pensamos ya en el acompañante del hombre a ver quién lo acompaña y James va porque va también James va porque va si James viene es titular si James va porque va y yo si prefiero un James suelto a ver como esto es de gustos a mis jugadores como James como Quintero jugadores de esa condición técnica yo los prefiero sueltos completamente libres vaya por derecha vaya por izquierda vaya por el centro váyase en punta devuélvase venga y júntese con los de primera línea yo ese tipo de jugador me encanta pero suelto jugador que más sabe con la pelota me encanta suelto para que se convierta en socio de todos esa es mi opinión y así me gusta mi fútbol ¿no? a veces que porque es surto porque vamos por la derecha James que juega por allá por ese costado no a mí me gusta sueltico transitando todo lo ancho de la cancha con libertades absolutas me gusta así y después pues ha convocado a Cantillo también ¿no? que puede ser una buena alternativa también pero Reinaldo no ha dado a ser muchas variantes así como tan de fondo ¿no? a de pronto la necesidad o la circunstancia el desarrollo del partido lo lleva a hacer algunos movimientos que de pronto no están calculados de comienzo pero obedecerá eso ¿no? al trámite que tenga el partido pero creo que de inicio va a tener una base que va a ser muy parecida a la de siempre ¿no? ¿para qué modificar lo que ya tiene pues establecido y lo tiene trabajado o qué? si no no pasándolo en limpio la base está la columna vertebral está las dudas son en pues comillas accesorios los laterales quién acompaña barrios y ya la delantera está hecha los centrales son los que son el arquero ya se sabe quién es el defensor central perdón el volante de marca fijo ya se sabe quién es es decir la columna vertebral ya está claro de acuerdo y tenemos el último partido no hemos hablado de eliminatoria sí que va a ser el mañana bueno tenemos el de Chile Argentina a las 7 y 15 hoy y mañana mientras está jugando Colombia a las 5 de la tarde va a jugar Venezuela Bolivia en Barinas va a ser ese partido no va a ser en Caracas sino va a ser en Barinas Venezuela eliminado y Bolivia que se juega la última chance porque como está la cosa si Bolivia le gana a Venezuela hace 18 y si Colombia pierde mañana pasa a Colombia claro no ni pensar ni pensar en un mal resultado bueno aforo completo en Barranquilla sí sí señor 100% de aforo no hay carnaval pero sí hay partido si el carnaval lo postergaron ¿no? sí a finales de abril bueno correcto señor le deseo un buen almuerzo de pronto una cestica ¿no? para que a las 4 comience a ver fútbol voy a ver si las cuñas en vivo por aquí también hay cuñas en vivo voy a ver si las cuñas en vivo me dejan y luego esto es toda la tarde de fútbol y mucha suerte Marino esta noche en 8 de la noche ¿no? bueno señor sí 8 y 10 entiendo que es el partido de América Pereira América 8 y 10 contra Deportivo Pereira a ver que nos enseña el equipo Escarlata ahí estaremos pegados Marino hoy me voy de rapi porque porque voy a trabajar con el hombre de los domicilios con Eduardo Luis ay por favor bueno que descanse señor bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente